Pues de risa, la verdad es que me da mucha pena que nuestros legisladores actúen por capricho o por ocurrencia. Así como el periodo de los presidentes municipales se vuelve a regresar a como estaba anteriormente. Entonces es un síntoma de que estamos experimentando, creo, para legislar en Morelos y eso es una pena porque a nosotros nos ha afectado de manera muy significativa. Por los compañeros que de alguna manera tuvieron que estar lidiando en los juzgados por el tema de no ser detenidos, por no tener el fuero constitucional para poder defenderse de estas circunstancias heredadas que ni siquiera las generamos nosotros. Bueno, es una pena porque no pudieron quizá gobernar con la tranquilidad de vida y enfocar sus capacidades para poder dedicarse a lo que la encomienda social le había dado a través del voto popular. Yo creo que es fundamental que en ese momento se deba hacer un análisis muy serio e ir preparando a través del INPEPAC las reglas claras que deben imperar en torno a lo que se está legislando hoy en día y que se legiló en la misma legislatura pasada con respecto al fuero, a regresar el periodo constitucional como estaba anteriormente y a la reelección, que no es un tema nada menor en el cual sin duda alguna veremos una serie de errores, una serie de inexperiencias en torno a un tema que es novedoso para el Estado, pero que deben desde ahorita estarse afinando baterías porque si no entraremos en un proceso electoral más complicado que el anterior por el tema de la paridad de género.